Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estéis viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Y de la manera que he podido colocar el set hoy, porque hace muchísimo sol en la habitación Estaba como medio oscura, aquí hace un sol de tres demonios y medio, porque es donde pega el sol Como veréis por ahí un reflejillo, ya sé que no soy toda una profesional Pero como depende, como dependo del sol de las Inglaterras, es lo que hay, es lo que hay Una tiene un poco el corazón dar, pero no llega tanto a la cosa Pues bueno, pues hoy vamos con la serie del tema de brujería que estoy implantando aquí en el canal En el anterior vídeo vimos lo que es una bruja y hoy vamos a ver lo que es la brujería O sea, sé que en el vídeo pasado os dije que la bruja es el músico que toca las teclas del piano Para formar una melodía, ¿no? Y la magia es ese sonido, el movimiento de los dedos y el sonido que sale O sea, la magia es el acto de hacer la magia junto a lo que sucede después Pues es que he tenido que apagar por el vecino, pero seguimos Bueno, pues volviendo un poquito al tema que os estaba diciendo antes Es tan sencillo como la magia es el movimiento que hacemos de dedos en las teclas del piano Junto a lo que se crea O sea, sé la música, ¿no? Las letras musicales y la consecuencia es la gran melodía que se crea Que es el objetivo que queremos lograr Pues la magia es eso, el movimiento de dedos junto a las notas musicales ¿Qué pasa? Que hay gente pues que es como en la religión cristiana o en otras religiones La brujería la denominan como lo peor O sea, vas a ir al infierno Es un acto diabólico Esos poderes nada más que los tiene Dios Pero a mí me hace gracia Porque después está la otra consecuencia Yo no puedo hacer magia Supuestamente porque el poder lo tiene Dios Pero resulta que hay una persona representante de Dios en la Tierra ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? No queremos ser Dios Pero ponemos representantes de Dios en la Tierra No me voy a meter en ninguna religión Porque eso es bacalada Pero también dentro de las religiones Las religiones no han salido de la nada Recordad que no ha salido de la nada El tener una religión Ha venido también de lo que era la brujería Y las tradiciones de otras religiones Yo solamente te puedo poner ejemplos De lo que tú conoces O de lo que tú sabes Os voy a poner el ejemplo Que yo más conozco Porque otras religiones Conozco pero conozco muy por encima Pero por ejemplo En la religión cristiana Se cogieron varios temas paganos Y lo cristianizaron Para así pues Que todo se volviera cristiano Como poner una vela a un santo Poner una vela a un santo Es una petición Lo que sería Lo que también se hace en la magia Pero un poco más complejo Hay muchos niveles de magia Muchas maneras De hacer la magia Y eso sería Otro vídeo Porque también vais a escuchar mucho Esa frase Y eso será En otro vídeo Principalmente Principalmente La magia No es Ni buena Ni mala Como la Como Un cuchillo Un cuchillo No sirve Para pelar patatas Pero también sirve Para matar a alguien Es como tú utilices Lo que tienes a disposición tuya Si es bueno o es malo Para perjudicar a alguien O para beneficiar a alguien Porque pelar una patata No es un acto Malo Que yo sepa Porque esa patata La vas a freír La vas a cocer Y te la vas a pinclar O te la vas a comer ¿No? Evidentemente Si tú vas dando puñaladas Por la vida Pues eso sería malo Pues digamos Que otro ejemplo más Para que me entendáis Yo sé que pongo muchos ejemplos Pero es para que Cojáis el concepto La magia no es Ni buena ni mala Partimos de esa base Es Como utiliza La persona La magia Y os voy a decir una cosa Que volviendo al ejemplo Del cuchillo Todo acto Tiene una consecuencia La magia Tiene una consecuencia Pero no solamente La consecuencia De atraer lo que queremos O obtener lo que queremos Sino Eso Hay que pagar un tributo Y tiene unas consecuencias ¿Ok? Entonces ¿Qué hay que tener cuidado? Pues como Cuando utilizas un cuchillo El Siempre pongo Ese mismo ejemplo Siempre le pongo La magia La magia es como un cuchillo Dependiendo de como lo utilices Es bueno y es malo Y tiene las mismas consecuencias O sea El cuchillo Tiene una consecuencia positiva Y en la cual Si tú vas a pelar una patata Va a tener O vas a pelar patatas No una Pero vas a pelar patatas Por lo tanto Tiene una consecuencia Muy buena Que es preparar Un plato de comida Con patatas Con lo que sea Un plato de comida Se va a beneficiar Todo el mundo Y todo el mundo Se va a beneficiar De la situación Y ese movimiento positivo Pero si tú vas Con ese cuchillo Matando a todo El que te estorba Pues eso va a tener Unas consecuencias En tu vida Primero Pues que Igual una vez no te pillan Pero la segunda Seguro que te pillan Te van a meter en la cárcel Y todo lo que Por ser un asesino Conlleva Pues también en la magia Señores También en la magia La magia La puedes utilizar Para los Dos extremos O El del medio ¿Existe la magia blanca Y la magia negra? Pues es una manera De De clasificar Las magias La magia Blanca Es la magia Que sirve Para atraer buenas cosas Para no hacer daño A nadie Ser muy positivo Y todo eso La magia negra Es Me estorba Fulanita Y la voy a hacer La vida Picadillo Eso es la magia negra Lo que se denomina Magia Negra ¿Vale? Es mucho más complicado Que todo eso Sí Sí Es mucho más complicado Que todo eso Que lo veremos También en diferentes Vídeos Y después está La magia Neutral Que estaríamos hablando De la magia Roja La famosísima Magia Roja No sé si alguien La conoce Pero es magia Bastante neutral Y Si una misma Persona Se puede mover En las dos O tres magias No Te puedes mover O en la O puedes hacer una Puedes hacer la otra O la neutral La neutral Es un Comodín del público Vamos a denominarlo así Hay diferentes Magias En diferentes En diferentes Fases Religiones Paganas Lo denominan De diferentes Maneras Pero el concepto Chicos Es el mismo O sea Podéis leer un libro Y El concepto Puedes sacar De De una De un esquema O de una religión Pagana X ¿Eh? No pertenezco Por si os hacéis la pregunta ¿Perteneces a alguna religión? No No pertenezco a ninguna religión Ni Ni a nada de eso Pero Si que Dentro de la brujería Pues Me muevo En ciertos sentidos Evidentemente En el negro no Yo no utilizo Lo que tengo Para hacer daño A nadie ¿Me entiendes? Porque el karma Es muy sabio Es muy sabio Chicos Y a la larga Te trae consecuencias Y la magia También Trae La brujería Que yo lo denomino Magia Porque ya Tengo esa mala palabra Pero la brujería Trae Muchas Muchas Consecuencias Ah no Voy a hacer este ritual Para Pararí Parará Pararú No sirve eso Tienes que ser muy consciente ¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿A qué precio lo haces? ¿A qué invocas? ¿A qué todo? Esto no es un juego de niños Y esto es muy Muy Importante Que lo tengáis en cuenta Por ejemplo El poner una vela a un santo Es Ilumíname Y guíame Para llegar En la salud Que voy a tener un Que quiero que me salga Un trabajo nuevo Le pones una velita A San Pacracio Que no tiene ninguna mala consecuencia Es a nivel del que hacemos las cosas ¿No? Le pides a San Pacracio Un buen trabajo Y le pones una velita A su estatua O te vas a una iglesia Y se la pones en la iglesia del pueblo Que hay una estatua de San Pacracio Y tú le vas Y le pones la velita Para encontrar O para O para Que la entrevista Te salga bien Tienes una entrevista De trabajo Y le pones La velita Correspondiente Para que te salga Bien Pero ¿Qué pasa? Que tú Cuando pides algo A un santo O a un dios pagano Estás dejando En manos De ese ente Las consecuencias O sea Él va a hacer parte De lo que tú dices Sí Pero las consecuencias Se las dejas En manos De esa divinidad O ese ente Puede ser cristiano Pagano X Como San Pacracio ¿No? Que dices Pues ya está ¿No? Pues eso también es un Digamos que un pequeño acto De brujería Porque la gente cristiana Recordar que cuando Cristo Vino al mundo Cuando Jesucristo Estuvo en el mundo Estaban los romanos Ellos no sabían Otra manera De adorar un dios Más lo que ya habían visto Entonces cogieron Formas y modelos Del paganismo De los romanos Para hacerse Nada más Que un solo dios Que también los romanos Había romanos Que escogían A un dios Y solamente Adoraban a ese dios O De los dioses Que tenían Adoraban A varios dioses ¿Cómo se hace En la religión cristiana? Hay gente Que dice Yo creo La virgen del rocío Y yo soy devota De la virgen del rocío Y de la virgen del rocío Hasta la muerte Muy respetable O de la virgen de Guadalupe Como en México Bueno Pues me ha llamado El bueno de Pachi Pero seguimos Con nuestra sesión Aquí Todo en bien Pues Siguiendo con el tema De la magia Y con lo que pedimos A A los santos Es un acto Que viene del paganismo Y el paganismo Utilizaba La La brujería La magia Llamarlo como Os salga De tal La brujería Es algo Que se ha ejercido Siempre Y En la religión Católica La musulmana En todas las religiones Se utiliza La brujería Porque Tú No puedes armar una palabra Sin letras ¿Vale? Hasta ahí llegamos Entonces Esto es lo mismo Cuando El catolicismo Cuando Cristo Vino a la tierra Y empezó Y sus discípulos Llevaron la palabra De Dios Por el mundo Si ellos No sabían Hacer las cosas De otra manera Obtenieron De lo que Ya venían Del pasado Y recordar Que De los romanos Ni más Ni menos Del paganismo De los romanos Que vienen De los griegos Porque una religión Sale de otra Y otra Y otra Y otra Hasta ahí Pero para que me entendáis El paganismo Es una Es Iba a decir una ciencia Pero no No es ninguna ciencia Aunque cada vez Científicamente Se están demostrando Más Las cosas Lo que pasa Que La brujería Volve Volvemos Al tema De la música Lo que yo os expliqué En el anterior vídeo Que La El El Brujo O la bruja Es la persona Que toca Las teclas Del piano Y hace el movimiento Y la brujería Es El movimiento De los dedos Junto A las notas Musicales Que son Después Los que forman La melodía Las consecuencias De lo que queremos ¿No? Entonces pues La magia O la brujería Porque son diferentes conceptos Pero en sí Se unen Pero bueno Vamos a la brujería La magia Ya hablaremos La brujería Es el movimiento De dedos Y las notas Musicales A la cual Pues se forma La Esto Entonces La brujería Cuando tú haces Una serie De pasos O rituales Son Esas Teclas Que van A A dar Un sonido ¿No? Pues un ritual Se hace De tal manera Con tales Cosas Y de Y todo Y eso es El movimiento De dedos Y con lo que Tocamos El piano Entonces Ya lo único Que falta Es que Desprenda La La música Y son las Consecuencias Que queremos Ir allí Porque cuando Una persona Toca el piano Normalmente Si va a tocar Una de Beethoven Sabe la música Que va a sonar Hay Grandísimos Grandísimos Brujos Y brujas Que Por naturaleza Saben Hacer Composiciones Y saben Hacer magia De tal manera Que no les hace falta Ni mirar un libro Ni tal Porque tienen una experiencia Muy avanzada Saben Cómo Crear Para Obtener algo Pero hay otros Brujos O brujas Que Saben que Esto con esto Es esto Y lo miran en un libro Y tienen su propio Cuaderno Tienen sus propias cosas O miran de alguien Específico Que lo hace así O lo que sea Todo Es válido Recordar Que la magia Ni buena Ni mala Sino El acto Que queremos Obtener Es bueno O malo Pues Eso Es La brujería ¿Me entendéis? No sé si me he explicado bien No lo sé Decírmelo aquí abajo En comentarios Decírme si me he explicado bien O me he explicado Como Mal Cómo no Si me he explicado mal También decírmelo Y todas las dudas Y más o menos Y el tema Brujería Aquí no termina Porque Va a haber otros vídeos Derivados de esto Y esto es Es una lista de reproducción Que voy a poner ahí en el canal Y de verdad Que Para cuando no entendáis algo Os voy a derivar A unos vídeos O otros Que los voy a ir creando Por el camino Para que me entendáis De todas maneras Si queréis mucho más De De mi sabiduría Dentro de la brujería El tarot Y todo lo demás Recordad que me podéis seguir En patreons Que he abierto Para mis patreons He abierto Un blog específico Para ellos En los cuales Estoy añadiendo cositas Y tal Y muy chulas Seguidme también Por instagram Que también lo dejo Ahí abajo Para cuando subo algo En patreons Para que os deis cuenta Y tal Y estoy empezando A formar patreons Y la verdad Que es súper bien Porque os voy a ir enseñando Hasta pequeñas Cosas Como hacerlas Y tal Pero eso es En patreons Aquí también Os voy a enseñar Ciertas cosas Os voy a Explicar Muchas cosas Que yo crea Pero por patreons Seguimos Todo este tema Que yo creo Que está Bastante interesante Pero para que Cojáis Los primeros Conceptos Yo ya veis Que estoy empezando Lo más bajo Lo El suelo Lo que hay que saber Lo primero Que hay que saber Y para mi Cuando Empiezas En todo este tema O te interesa Todo este tema Primero tienes que tener Primero claro Los conceptos Y después A partir de los conceptos Vamos a ir añadiendo Nivel Maribel ¿Vale? Espero que os haya gustado Mucho También vamos a hablar De religiones Y como han catalogado Pero eso va a ser Mucho más adelante El mundo De De la Brujería Ya me están Reclamando Por algún lado El concepto Brujería Da muchísimo 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 De sí Y para cualquier cosa Me tenéis en Patreons En Instagram En todos los lados Que hoy os lo dejo Espero que os haya gustado Darle un like Si estáis de acuerdo Con mis pensamientos O si habéis aprendido algo Darle un like Nos vemos En el siguiente vídeo Por aquí un vídeo Por aquí otro Por aquí una burbujita Para que te suscribas Si no estás suscrito Al canal Y todas mis redes sociales Y patreons Y tal Os lo dejo aquí abajo See you tomorrow O nos vemos en patreons ¡Gracias!